Ya no vives en mi Ni razón, te encuentras por ahí perdida Vete por donde has venido No quiero saber de ti Tú juegas con el amor Y un día te quemarán No te deseo más castigo Que estés durmiendo con otro Pero soñando conmigo Pero soñando conmigo Ay, ole, ole, ole Ay, ole, ole, ole Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Olé con olé Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Olé, ole, ole Los puncheritos llenos de colores Vete por donde has venido No quiero saber de ti Tú juegas con el amor Y un día te quemarán No te deseo más castigo Que estés durmiendo con otro Pero soñando conmigo Pero soñando conmigo Ya no vives conmigo Ya no vives en mí Y en esa sabanita blanca Lo nuestro ya se acabó Ya de ti no queda nada Júgate con el amor Y esa sabanita sabe Lo que hay entre tú y yo Ay, ole, 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 ole Ay, ole, ole, ole Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Olé con olé Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Olé con olé Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Olé con olé Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Olé con olé Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, 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 ole Los puncheritos llenos de colores Ay, ole, ole, ole Olé con olé